...unilateral de los trabajos en el canal haitiano en el río Masacre, así como al... Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Gobierno dominicano anunció este lunes que se mantendrá firme en su lucha por la defensa de la Sober, Anía Nacional debido al reinicio unilateral de los trabajos en el canal haitiano en el río Masacre, han determinado suspender la emisión de visados a ciudadanos haitianos, así como también mantener cerrada la frontera por Dajabón. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, habló tras concluir el encuentro con el presidente de la República y el Consejo de Seguridad Nacional. Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto, fue la primera medida adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional expresó el vocero presidencial. Otra de las disposiciones fue detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta hasta nuevo aviso según el comunicado. Los trabajos de construcción son llevados a cabo de forma unilateral por particulares, según las informaciones proporcionadas por el Servicio Diplomático, y los organismos de investigación del Estado Dominicano por lo que han decidido mantener el cierre total de la frontera por Dajabón. Si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo. Otras de las medidas tomadas por las autoridades dominicanas fue reactivar la toma de la aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Asimismo se anunció el inicio del proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado, y se estima que la construcción llevará unos 30 meses, con un costo aproximado de 2,700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato. También se solicitó una reunión bilateral de la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva. El gobierno haitiano ha admitido en repetidas ocasiones que no tiene la capacidad para resolver conflictos internos debido a la pérdida del monopolio de la fuerza del Estado haitiano a manos de organizaciones criminales, aseguró Figueroa. La construcción de un canal de esta magnitud viola el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre la República Dominicana y la República de Haití. Estas son las medidas del gobierno República Dominicana tras haitianos continuar trabajos en el canal en el río Masacre. Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto. Detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón, si el conflicto no se resuelve antes del jueves. Cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo. Reactivar la toma de la aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal la vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado, y se estima que la construcción llevará unos 30 meses, con un costo aproximado de 2,700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato. Solicitar una reunión bilateral de la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva.